Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los dos se les dijo por el camino Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición Él le preguntó, ¿qué deseas? Él ya contestó, ordeno que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos Y llamándolos, Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo Igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!